Saludos y bienvenidos al informativo de Antaquira Televisión. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, han presentado durante la mañana de hoy la que será la cabalgata de Reyes Magos del año 2016 y que repartirá hasta 11.500 molletes y 1.000 mantecados, además de los habituales caramelos. Le contamos esta y otras noticias en titulares. Un choque frontal deja a un fallecido y 8 heridos en Teba durante la tarde de ayer. Saludos, les veníamos contando que el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico han presentado durante la mañana de hoy la que será la cabalgata de Reyes Magos del año 2016 y que repartirá hasta 11.500 molletes y 1.000 mantecados, además de los habituales caramelos. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la teniente de alcalde de Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, han presentado hoy la cabalgata de Reyes Magos del año 2016 en la que se incluirá un nuevo plan de emergencia y autoprotección que ha elaborado por tercer año consecutivo el consistorio de cara a los festejos previstos durante la jornada del próximo 5 de enero. Asimismo, este año se repartirán un total de 11.500 molletes aportados por las empresas Molletes San Roque, Horno El Antequerano, La Molletería de Antequera y Molletes Hermanos Paradas. También habrá 2.000 bolsas de piquitos San Roque y 1.000 mantecados aportados por industrias confiteras antequeranas Sancho Melero y La Antequerana. En cuanto a caramelos, se repartirán 4,5 toneladas suministradas por la empresa local Golosinas y Disfraces Montenegro. 4.465 kilos es lo que la Fundación Municipal de Cultura ha adquirido a la empresa antequerana Disfraces Montenegro de caramelos. Tenemos más porque ahora contaré que hay empresas que colaboran con caramelos, pero eso, unos 4.500 kilos es lo que la Fundación ha adquirido entre caramelos surtidos, masticables, ya sabéis que compramos muchas variedades, gominolas y, por supuesto, también caramelos sin azúcar, sin gluten, sin mucha… todo lo que puede dar alergia y intolerancia, pues también, porque también tienen derecho a comer sus caramelos los niños y los mayores que estén ese día en la cabalgata. Las empresas colaboradoras, pues la Molletería de Antequera, que es justo Antonio Báez, que no ha podido acompañarnos, que este año aporta 2.000 molletes. Horno Lantequerano, que está aquí en Juan Villodre y que nos va a aportar 4.000 molletes, que date la gracia, Juan, de corazón. El Grupo San Roque, que está Guillermo Ramos aquí a mi lado, que, bueno, la aportación de 4.000 molletes, 2.000 bolsas de piquito y 400 kilos de mantecados de la antequerana. Como en los últimos años, Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, han confirmado su asistencia a las tradicionales visitas que realizan en la jornada previa del 4 de enero a las residencias de ancianos y discapacitados de Antequera, comenzando por la de San Juan de Dios y siguiendo con Adipa, Residencia La Vega y Residencia Conde de Pino Fiel y Residencia Infante. Eso será en la tarde del lunes 4 de enero. Un día más tarde llegarán al Hospital Comarcal de Antequera a las 9 y media de la mañana para proceder a la visita de los enfermos, desplazándose acto seguido al Ayuntamiento de Antequera, lugar en el que, tras saludar desde el balcón principal, realizarán una recepción abierta a todo el público en el patio de columnas del propio consistorio. Por último, a las 6 de la tarde del propio martes 5 de enero, comenzará la cabalgata de Reyes con el itinerario habitual de Carretera de Sevilla, Rotonda de Parque Sol, Ronda Intermedia, Pío XII, Plaza Castilla, Alameda, Infante Don Fernando, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Cantareros y regreso a Alameda de Andalucía y Puerta de Estepa. Ya sabéis que comenzamos el día 4 por la tarde con las visitas institucionales a la Residencia de Ancianos de Antequera y también a Adipa. Empezaremos por la Residencia de San de Dios, la primera. Después nos vamos a La Vega, si no me equivoco, a Adipa, después a La Vega y luego hacemos las dos residencias que hay en el centro de Antequera, que son Conde Pinofiel, aquí en Calle La Tercia y la Residencia de Infante, en Infante Don Fernando. Al día siguiente, el día 5, bueno, este año como novedad, novedad un poco a nuestro pesar, los Reyes no van a poder llegar a Antequera en tren porque ya sabéis que estamos en plena obras del ave y, bueno, pues no han encontrado los Reyes Magos trayectos hasta para llegar a Antequera, con lo cual pues lo harán por carretera. Ya sabéis que en otros años así ha sido y este año espero que solo en esta ocasión pues van a hacerlo también así. Llegaremos al Hospital de Antequera, que es una de las visitas obligadas porque, bueno, además de los enfermos que no van a poder salir a ver la cabalgata, bueno, pues también sabéis que hay un momento especial en la planta de pediatría, que es donde los Reyes Magos se entretienen. Como atractivos de la cabalgata de Reyes cabe destacar que estará integrada por un total de nueve carrozas, incluyéndose los tres tronos de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que este año volverán a alojarse durante el día 5 de enero en el Parador Nacional de Turismo de Antequera. Las seis carrozas, que no son las de los Reyes Magos, estarán ocupadas tras sorteo por integrantes de la Asociación El Caldeo, Escuela Municipal de Música de Antequera, Casino de Antequera, Club Ciclista El Efebo, Club Atlético Antequera y All Fitness. Habrá diez pasacalles y además participará la banda de cornetas y tambores, Amigos de la Música, un coro australiano, A Través de tu Historia, el Tren de la Asia y un coche de época. Por segundo año consecutivo, las carrozas irán remolcadas por vehículos todoterreno con tracción a las cuatro ruedas, aportados por Hyundai Talleres Juan de Dios y no por tractores para conseguir aumentar así la seguridad durante el transcurso del recorrido. Una persona fallecida y ocho heridas ha sido el balance que ha dejado el accidente producido en la tarde de ayer en las inmediaciones de la localidad de Teba, según ha confirmado el consorcio provincial de bomberos. Un ciudadano alemán ha fallecido y otros ocho de nacionalidades alemana y japonesa heridos ha sido el balance del accidente de tráfico que ha tenido lugar en la tarde de ayer en las inmediaciones de Teba, según ha informado el consorcio provincial de bomberos, cuyos profesionales pertenecientes al consorcio provincial de Campillos y de Ronda han intervenido también en accidente en el término de Cañete La Real. El grave siniestro ha tenido lugar sobre las cuatro y diez de la tarde como consecuencia de una colisión frontal entre dos turismos, uno de ellos una furgoneta en el kilómetro 12 de la A367. Uno de los heridos de 30 años ha tenido que ser trasladado en un helicóptero perteneciente al servicio de emergencias sanitarias 061 hasta el Hospital Regional de Málaga y los demás han sido llevados al Hospital Comarcal de Ronda. Se trataría de cinco hombres de 26, 38, 43, 45 y 57 años y dos mujeres, cuyas edades son 36 y 55 años. Según el último informe conocido, el joven de 30 años permanece intubado y con ventilación mecánica y presenta un traumatismo torácico y otro crano encefálico, por lo que está previsto su ingreso en la unidad de cuidados intensivos del centro. De los demás heridos, uno será operado de un traumatismo abdominal y otro por una fractura del fémur, según ha informado un portavoz del Hospital Comarcal de Ronda, mientras que el resto de los afectados se encuentran estabilizados. Pasamos ahora a conocer la información deportiva más detallada de la mano de nuestro compañero Paco Rodríguez. Cuenca y García, expertos en asesoramiento integral de empresas y autónomos, especialistas en asesoramiento laboral y jurídico laboral, así como fiscal, contable y administrativo. Atendemos nuestros servicios en inglés. Búsquenos en Parque Verónica, bloque 25 local, frente a la comisaría de policía, en el teléfono 952-8456-33 o visite nuestra web La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian, piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y Meridiano. Meridiano. Compañía de seguros. Buenas noches, Carlos, y bienvenidos a todos nuestros televidentes, a todos nuestros oyentes, dependiendo del medio, por el que nos escuchen. Iniciamos nuestros minutos deportivos en Antequira TV, pues haciendo un rápido balance de lo que el fin de semana nos dejó, que en materia futbolística, por ejemplo, pues nos traía ese empate a uno en el Maulí, un reparto de puntos justo entre la Antequera y el Palo, un partido de auténticos estrategas sentados en los banquillos, tanto José Carlos Tello como también José Jesús Aibar, y un resultado que se nos antoja como totalmente lógico, a tenor de lo que se vio durante los 94 minutos de partido. Y por otro lado, el gran acontecimiento del fin de semana en Antequera no ha sido otro que el de la presencia, todavía están y lo harán hasta el miércoles en nuestra ciudad, del combinado hispano, la selección nacional absoluta de balonmano, que dirige Manolo Cadenas, y que en su primer periodo, primera fase de concentración de cara al Mundial de Polonia, pues ha elegido Antequera para pasar cuatro días. Y dentro de esas cuatro jornadas, ese partido de las estrellas, homenaje también al queridísimo y añorado Pepelu, José Luis Pérez Canca, y que se disputaba en la noche del domingo en el pabellón Fernando Arguelles. Vamos antes de nada con los marcadores que se dieron en la jornada decimoctava del grupo noveno de la tercera división, y que fueron los siguientes. Maracena, uno. Guadix, tres. Guetortájar, cinco. San Pedro, uno. Ronda, cero. Mancharreal, cuatro. Martos, cero. Atlético Malagueño, uno. Comarca del Mármol, uno. Vélez, uno. Ejido, dos mil doce, tres. Los Villares, cero. Antequera Club de Fútbol, uno. El Palo, uno. Rincón, uno. Alaurín de la Torre, dos. Y Loja, cero. Atarfe, cero. Correspondiéndole el descanso en esta jornada al River Melilla. La tabla clasificatoria es liderada, pues, con un poquito de más consistencia por el Atlético Malagueño, que tiene ya 41 puntos. En segunda posición está el Loja, con 39. Ejido, dos mil doce, tercero, con 38. Mientras que el Vélez se marcha a la cuarta plaza, con 37. En quinta posición, y ahora mismo, fuera de puestos de promoción de ascenso, se encuentra el Mancha Real, con 36 puntos. El Antequera Club de Fútbol es sexto, con 33. Huetortájar y el Palo tienen 31. Séptimo y octavo, respectivamente. Noveno es el Guadix, con 29. Y décimo, el Martos, con 26. En la parte de la zona baja de la tabla, se encuentran el Alaurín de la Torre San Pedro, con 24. Los Villares y el Rincón, 21. Comarca del Mármol, 15. Atarfe, 13. Maracena, 11. Mientras que cierran la clasificación el Ronda y el River Melilla, con 9 y con 8 puntos, respectivamente. Estos dos equipos ahora mismo perderían la categoría de acabar así el campeonato. Vamos a continuación con la crónica de ese partido disputado ayer, pues, por la mañana en el municipal antequerano, en el nuevo estadio el Maulí. Ese reparto de puntos, ese gol del ex antequeranista Javi Henares, que adelantaba a 9 minutos del final al palo y ya, prácticamente, con el tiempo prácticamente cumplido, ese golazo que se marcaba, que se sacaba de la chistera, ese lanzamiento que entraba por toda la escuadra, el jugador Toni Conejo para restablecer, pues, ese empate que hacía que cada equipo sumara un punto. Vamos con esa crónica del partido que nos ofrecía nuestro compañero Carlos Casado. A modo de despedida de 2015, el calendario no podía deparar un duelo más interesante en este epílogo del año, y es que para ello dos viejos conocidos coincidían en el Maulí, caso de la antequera y el palo, con el añadido de que los dos en la presente temporada poseen miras altas en sus objetivos de poder estar con los de arriba, por todo ello el choque venía revestido de un inusitado interés, añadiendo además el hecho de la presencia en el banquillo paleño, de todo un símbolo para el fútbol antequerano de los últimos años, como era el caso de José Carlos Tello. Como no cabía de esperar de otra manera, el encuentro desde su comienzo dejó advertir una clara tonalidad de estrategias marcadas por cada uno de los técnicos desde su pizarra. Fútbol control donde los errores no cabían y donde la más mínima posibilidad otorgada al rival, muy previsible, era de costar los tres puntos. Así, de esa forma fueron pasando los minutos sin dominador claro y sin acercamientos notorios, aunque fue Mosquera tras un saque de falta de Marín el que la tuvo, pero el cabezazo flojo lo detuvo Frank en el minuto 17. Los de Tello tuvieron sus opciones en este primer acto a través de Jesús en el minuto 30 y Juanjo en el 38 para haberse puesto por delante, pero el primer tiempo concluía con una contra rápida de Víctor Rueda, cuyo remate se fue desviado en el minuto 42. El partido no cambió de decoración en la reanudación, siendo reveladora la entrada de Dani del Pozo en el centro del campo local. Un banón colgado por banda de Oscar permitió a Frank Pineda tenerla en el área pequeña en el minuto 64, pero fue un ex como Henares quien aprovechaba una acción por banda entre Igna y Salvi para mandar mansamente junto al palo de Lara el balón a la red en el minuto 81, siendo con el tiempo concluido tónico. Concluido el encuentro, quien primero comparecía entre los medios era José Carlos Tello, que lógicamente hablaba de la buena dinámica que había adquirido su equipo en las últimas jornadas, hablaba de lo importante que es puntuar fuera de casa, pero también un tono un poquito amargo de la manera como se le habían ido esos tres puntos. Esto nos comentaba el ex técnico antegranista. Sí, el partido ha sido de poder a poder, creo que dos equipos, buenos equipos del grupo, que lo han demostrado en el campo. Y ahora mismo, si tú me dices, si no hubiéramos puesto 0-1 y luego el empate en el minuto 90, después de una cosa que no me ha gustado, que ha sido el no echar el balón, habiendo nosotros echado el balón, cuando en el primer tiempo teníamos una jugada de gol y hemos echado el balón fuera, que es lo que más me duele, de verdad que lo más me duele del partido, parte ya del empate, de la pérdida de dos puntos, pero sí que es cierto de que el partido, pensando una cosa y otra, 0-0 o 1-1, deja las cosas en su sitio y creo que es bastante justo. Lo que te voy a decir, lo que no estamos, mis jugadores están muy indignados en la situación de no echar el balón fuera y sobre todo a jugadores que son amigos, son compañeros y que sabemos que, bueno, hoy por ti, mañana por mí y luego hay que ganar. Como han hecho un golazo, eso está claro, no hay que desmerecerlo, pero sí que nos vamos con la espinita de esa jugada. En el partido casi cerrado, casi cerrado. Sí, sí, pero bueno, él no puede dormirte nunca, la verdad que ha sido un golazo por todas las cuatro, por todas las cuadras. Yo entiendo que hay una falta anterior a nuestro favor, el árbitro deja seguir con mucho que ha dejado seguir, luego pita la falta, si no pita una, no pite otra. Pero bueno, pita la en contra y bueno, tiene la suerte del rechazo y la agarra a Toni y la mete por todas las cuadras. Nada que ocetar en cuanto a la jugada de gol, pero sí que ocetara que viene precedida de la jugada anterior de lo que hemos hablado, antes no me voy a repetir. Y bueno, es la primera vez que vengo desde que era entrenador de la Antequera que no gano. La verdad es que se me daba bien este campo, había venido dos veces con el Vélez y una vez con el Ronda y habíamos hecho grandes partidos y hemos hecho un buen partido. Yo creía que nos llevábamos ya los tres puntos, pero hasta el rabo todos choros y había que aguantar e incluso he visto problemáticos los últimos dos minutos de descuento porque el equipo que va perdiendo empata, el equipo de casa y quiere ir y más de una vez ha pasado que te han remontado en cinco minutos. ¿Has venido a ganar? Por supuestísimo, nosotros tenemos un equipo para estar arriba. Llevábamos siete jornadas sin conocer la derrota, habíamos tenido dos empates en Guetortájar y en Macaél, donde fuimos muy merecedores de ganar, muchísimo más que aquí. Bueno, aquí es que hemos sido, ha podido quedar el partido de cualquiera de los resultados, perder o ganar o como hemos hecho empatar, pero ya te digo, en Guetortájar tuvimos muchas ocasiones de gol, no las hicimos, ellos ninguna, en Macaél no hicimos tanta, hicimos un mal partido, pero ocasión de gol ninguno en contra y luego ganando en casa y ganando en un campo difícil como en Marto. Llevamos siete, esta la octava jornada, sin perder, el otro día nos hicieron un gol, minuto 87, cuando íbamos 3-0 con elegidos y hoy nos han hecho un gol en el minuto 90, si no llevaríamos ocho partidos consecutivos sin recibir gol. Esos son los números que a mí me gustan como entrenador, los números que yo trabajo y que yo entiendo que deberíamos de ser el equipo menos goleado del grupo y en eso estamos porque si no hago, hacerme una prueba, ir a cualquier clasificación de cualquier categoría de cualquier país, el equipo menos goleado está arriba seguro y eso es la idea nuestra y trabajar como hemos trabajado, un equipo bien armado, un equipo que amalgama veteranía y juventud y que vuelvo a decir, no hemos empezado bien pero ahora estamos en nuestro mejor momento. La idea era presionarlos arriba, que no circulase bien su juego. Primer tiempo sí, primer tiempo lo hemos hecho, creo que nos ha salido bien, pero este campo es este campo, yo conozco este campo y yo como entrenador he jugado a eso, he jugado a que el equipo contrario pase los minutos, moverlo, 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 que nos presionan, que nos presionan y en los últimos 15 minutos machacarlo. En el segundo tiempo hemos cambiado un poquito la táctica, lo hemos esperado un poquito más atrás y fíjate por dónde, pues nos ha venido la jugada, una gran jugada de Salvi y Inda por banda derecha en la que ha habido el pase de la muerte y el gol. Creo que ha sido un gol muy bonito y nos ha salido redondo, lo único para la guinda que ha faltado es ese rechazo, que en vez de caer a Toni le cae a uno nuestro y despejamos y se acaba el partido 2-0-1. Y también nos hacía una valoración inicial de lo que había sido ese encuentro el técnico blanquiverde, José Jesús Aibar, al terminar el choque. Esto nos comentaba. No hemos jugado bien, en la segunda parte especialmente el partido se ha trancado mucho y no hemos sido capaces de tener continuidad. Creo que hemos merecido gol y bueno, al final hemos empatado frente a un buen equipo que sobre todo ha sabido cortarnos determinadas líneas de pase y eso nos ha permitido no tener continuidad. Ellos tienen calidad arriba porque además dejan descolgado y tienes que ajustarlo cuando tú estás atacando y eso te resta además a ti hombres para sumar al ataque. Entonces el partido es complicado frente a un rival difícil. Se había puesto, como bien decir, bastante áspero al final, pero hemos sido capaces de rescatar un punto y aún así yo creo que de todas formas hemos merecido gol antes. ¿Da por bueno el empate o da por bueno? No, siempre que se empata es malo. Nosotros jugamos para ganar y lo que pasa es que en frente hemos tenido hoy también un buen rival y un rival experto. Además sabían manejar bien los ritmos de cuándo tenían y cuándo no tenían y son partidos difíciles frente a equipos de arriba que van a estar arriba, partidos complicados, pero bueno, yo creo que también tiene cosas positivas el partido, que habrá que analizarla y verla bien porque yo creo que durante algún tiempo hemos sido capaces de someter a un equipo que no es fácil hacerlo. Bueno, yo no sé la secuencia de pase que ellos habrán tenido, lo que sí es cierto es que tienen facilidad para ir a la espalda y por dentro se han estado muy densos, es decir, no mueven a los laterales en el despliegue, eso te hace ir siempre contra una línea bien organizada allí. Entonces, yo en eso no he visto mucha diferencia con respecto a otros rivales, lo que sí es cierto es que hay algo, algo no, hay mucha más calidad en el despliegue que otros equipos tienen, que es lo que ha podido tener este equipo. ¿Se ha echado mucho en falta a copo? Y es algo que vosotros me estáis en la obligación de preguntármelo, pero yo estoy en la obligación de responderos siempre lo mismo. Es un jugador que ya no está, es un jugador que le tenemos que desear que se recupere pronto y nos tenemos que preocupar de los jugadores que están. Bueno, ahora, lamentarnos de eso cuando sabemos que además va a ser un jugador que vamos a perder para tiempo, yo creo que no nos viene bien. Al final, con un reparto de puntos, un partido que nos dejaba hoy, yo creo que a los dos mejores estrategas de la categoría. Bueno, eso porque nos queréis bien a los dos y os admitimos el... yo creo que los equipos ya se conocen, los equipos se conocen a esta altura y sabíamos lo que ellos nos podían hacer, ellos también sabían lo que nosotros nos podíamos hacer. Y bueno, al final se ha visto un partido muy igualado, pero ya digo, yo creo que hemos tenido secuencias en el juego que quizás nos podrían haber dado un poquito más. Lo que pasa es que no quiero poner excusas, porque además no quiero irme a eso. Pero el campo no nos ha favorecido mucho en algunos momentos del partido. Creo que además ha habido un reiterado número de faltas que también nos han impedido tener continuidad, pero sí es cierto que ellos tienen buenos jugadores y todo eso lo complica mucho. Hombre, siempre que sea sumar es importante. Lo único que pasa es que a los entrenadores siempre se nos ha etiquetado mucho cuando hemos apelado a esto, a ser defensivos. Es decir, no hemos podido ganar, teníamos que sumar. Cuando puedes ganar tienes que intentarlo. Es decir, se trata de sumar un número de puntos importantes para llegar a conseguir los objetivos y en ello estamos. ¿Se ha ido un poco como que ahora el entrenador control con el tema de la última jugada, el gol, porque dice que no se ha echado el balón? No, eso sí que no creo que debamos de entrar mucho por una sencilla razón, porque al final la deportividad dónde está, en devolver el balón o en que no te tires. Es decir, eso también hay que analizarlo. Es decir, dónde está la deportividad. Tú no devuelves el balón, pero yo sí me tiro para perder tiempo. Es decir, eso hay que valorarlo en su justa medida. Al final los equipos utilizan este tipo de cosas. Tenemos experiencia todos como para saber que eso es así. Pues sí, ya no queda más que pasar página. El empate a uno reflejado en el marcador entre Antequera y el palo ya es historia y ya más que nada hay que ir pensando en el compromiso que tendrán los blanquiverdes el próximo fin de semana en el partido que va a cerrar la primera vuelta y que le va a medir en tierras jienenses a un equipo como los Villares, que marcha bastante por debajo de los antegranos, 12 puntos, pero que es un conjunto, sobre todo en su terreno, en su campo, muy pero que muy peligroso. Ya nos referiremos mañana también a ese partido. Vamos a cambiar ahora de ambiente, dejamos el futbolístico, nos vamos al mundo del balón y vamos de nuevo a rescatar la rueda completa de prensa que ofrecía el acompañante de Antonio Carlos Ortega en el banquillo del combinado de la selección de jugadores, de la selección de jugadores que competía en ese amistoso ante la selección nacional absoluta de los hispanos el pasado domingo. Quino Soler nos refería en torno a lo que hoy ha sido ese partido, ese espectáculo y sobre todo ese homenaje a un gran hombre del balonmano malagueño y sobre todo también a un gran amigo como Pepe Luz. Bueno, pero al final es alegría dentro de la tristeza, dentro de su ausencia, pero creo que se ha visto un buen espectáculo, la gente ha disfrutado y realmente lo hemos recordado hoy como lo recordamos prácticamente cada día. Con lo cual yo creo que ha sido un buen partido, la gente ha disfrutado, hemos tenido la selección aquí y estamos muy contentos la verdad. De lo deportivo poco que decir, ¿no? En el que está era uno de menos, pero se ha visto las pies, en un balonmano, ¿no? Sí, pero este tipo de partido al final es que lo deportivo es lo de menos. Básicamente cuando la selección, aparte de su calidad, tiene un objetivo, está preparando a un europeo y nosotros ayer entrenamos hora y media, ¿no? Una hora y media se hace lo que se puede. Yo creo que los jugadores han estado bien, están en el periodo de parón, eso influye también, pero el que todo deja no está sujeto a nada más y lo han hecho así, con lo cual estamos satisfechos con ello. Sí, muy contento por todo eso, por Alberto, que es un chaval que lleva con nosotros tres años ya y que, bueno, creo que se lo ha ganado sobradamente y que ha estado a un buen nivel y, bueno, tanto Carlos como yo compartimos con Peperu prácticamente casi toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, el estar hoy aquí y recordarlo, como te he dicho antes, una satisfacción para ambos. Bueno, no tengo palabras, o sea, esto, eso sí me ha traído muchos recuerdos, porque todavía iba vestido de corto y esas cosas, ya no me da para eso, pero la verdad es que sí, la verdad es que sí, pero unos recuerdos, bueno, preciosos, ¿no? Del primer año en Asobar, el primer partido contra el Barcelona, la verdad es que verlo así, así da gusto jugar, cualquier jugador querría jugar siempre con un pabellón como estaba hoy. ¿Qué bonito sería recordar este momento dentro de un mes cuando veamos por un año a la selección contra el Lugón? Bueno, pues mira, sería, nosotros hemos sido partícipes, ¿no? Nosotros hemos ayudado un poquito hoy a que lo sean, por supuesto, deseamos lo mejor y esperemos que salgan campeones. Al final, ambientes como este son los que benefician a un deporte como el balonmano, que últimamente en España no atraviesa los mejores momentos y es verdad que le es difícil encontrar este tipo de ambientes, ¿no? Bueno, la verdad es que aquí en Antequera ya sabemos que hay una gran afición, ha venido mucha gente cerca, de lejos y, lógicamente, cuando viene la selección, pues claro, es que prácticamente no hay ningún motivo ni ninguna excusa para no venir, ¿no? Con lo cual, se ha demostrado hoy que estamos en un sitio que quiere el balonmano y que lo siente y hoy hemos podido disfrutar de la selección, con lo cual ha sido todo extraordinario y estamos muy contentos. ¿Listo? Está el capital de la selección. Y nosotros, prácticamente, con las palabras de Quino Soler, nos vamos a marchar. Les dejamos con la programación habitual en Antequera TV, no sin antes indicarles de que mañana, pues volveremos a la hora de costumbre, pues ofreciéndoles también la información deportiva que corresponda a la jornada del miércoles. Hasta ese momento, muy buenas noches. Y, como siempre, aprovechamos los últimos minutos de nuestro informativo para hacer un repaso por la información meteorológica. Mañana se esperan cielos soleados que se mantendrán sin cambios a lo largo de la jornada. La temperatura mínima rondará los 8 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 16. Pues hasta aquí el repaso de las noticias más importantes de Antequera y su comarca en el día de hoy. Les esperamos mañana con la información más cercana a usted. Sean felices y pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!